Música Cruzando el Vicky Palenque, gozando los cuero na' más Respira el ritmo que tienes, pide los ancestros que hay Cruzando el Vicky Palenque, gozando los cuero na' más Respira el ritmo que tienes, pide los ancestros que hay Respira el ritmo que tienes, pide los ancestros que hay Vicky Palenque, gozando los cuero na' más Uva Música ELE 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 Cruzando el Vicky, cruzando el Vicky, gozando los cuero na' más Respira el ritmo, respira el ritmo y de los ancestros que hay Cruzando el Vicky Palenque, gozando los cuero na' más Respira el ritmo que tienes, pide los ancestros que hay Cruzando el Vicky Palenque, gozando los cuero na' más Respira el ritmo que tienes, pide los ancestros que hay Respira el ritmo que tienes, pide los ancestros que hay Respira el ritmo que tienes, pide los ancestros que hay Respira el ritmo que tienes, pide los ancestros que hay Ay, y de lo tan centro 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 que hay